Como un solo gobierno, integrados acá, gobierno nacional, gobierno regional, y todo en integración cívico-militar-policial, son 11 sistemas que se nos han afectado. Vamos a tener que ejecutar obras hidráulicas para recomponer todo lo relacionado a las captaciones, los discotomas, y es parte del trabajo en conjunto que estamos levantando. Venimos a trabajar de la mano con el Ejecutivo Regional, el Ejecutivo Nacional y el Ejecutivo Municipal como una fuerza de tarea conjunta. Estamos revisando todas las afectaciones producto de las precipitaciones de estos eventos fluviométricos extremos que han ocurrido en las últimas horas, haciendo la evaluación desde el punto de vista integral en el marco de los servicios. Estamos revisando el impacto en cada una de las plantas potabilizadoras, todos los esfuerzos, estamos realizando el análisis de daños y el levantamiento de las necesidades para que nuestro pueblo pueda, en la manera más inmediata, recibir el servicio de agua potable.